¡Vamos! 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 del jardín de niños Rosaura Zapata, que con mucho entusiasmo viene a deleitarnos en este gran programa cívico recordando el 102 aniversario de la Revolución Mexicana. ¡Fuerte aplauso para estos pequeñitos que vienen a deleitarnos con esta tabla de libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene a continuación! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para esta participación de los alumnos del Instituto Motolinía Cerritense que con mucho entusiasmo vienen a participar en esta fecha cívica histórica tan importante como es el 20 de noviembre, día de la revolución mexicana! ¡Fuerte el aplauso para esta participación! 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 ¡Gracias! 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 a estos alumnos de la Escuela Justo Sierra que con mucho entusiasmo vienen a participar en este evento cívico-social. Es indudable que la educación y sobre todo una educación de calidad, promoviendo los valores, reconocer el trabajo y el entusiasmo que tantos padres de familia, alumnos y maestros hacen con mucho esfuerzo. Esto es muchas horas de ensayo, mucho sacrificio y por eso es loable y reconocer este gran trabajo. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para la escuela primaria Benito Juárez que con mucho entusiasmo vienen a participar en este acto cívico. ¡Izquierda! 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 ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 del Estado. Esta unidad académica de servicios actualmente cuenta con cinco carreras, las cuales son licenciados en administración pública municipal, licenciados en desarrollo económico regional, licenciados en derecho, licenciatura en ingeniería industrial y licenciatura en informática administrativa. Así pues, vamos a resumirlos con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para estos jóvenes que también con mucho entusiasmo vienen a participar en este 20 de noviembre, hace 102 años que se realizó la Revolución Mexicana. Hoy, México se vio envuelto en uno de sus principales movimientos armados por la búsqueda de mejores condiciones sociales, pues la vida en el campo y en la ciudad estaban colmados de carencias por la clase pobre. Este 20 de noviembre, hace el 20 de noviembre de 1910, debido a los grandes problemas laborales de los obreros que los proclamaban el plan de San Luis Potosí en contra de las elecciones fraudulentas que desconocían a Porfirio Díaz y se nombra a Madero como presidente provisional. Es la fecha en que el pueblo mexicano logra quitarse del yugo impuesto por más de 30 años de dictaduras del presidente Porfirio Díaz, quien protegió y fortaleció a los terratenientes y a los caciques. Las haciendas y las grandes extensiones de tierra estaban en manos de unos cuantos y el campesino era explotado del producto de su trabajo y les hacían grandes descuentos en las llamadas tiendas de raya. Así pues, demos un fuerte aplauso a estas personas que con mucho entusiasmo, el Instituto Nacional para los Adultos Mayores, vienen también a poner su granito de arena. Para los adultos mayores que vienen también con mucho entusiasmo a participar en este acto cívico. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Marijana hay que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Marijana hay que fumar. La maldita cucaracha es una anima muy deseo que anda metiendo la pata en la guerra y en comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro sopilotes y un ratón de ser cristal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Mucho entusiasmo, fuerte aplauso para estas personas que, como decíamos, toda una vida entregada a la sociedad con su trabajo y honestidad, que siempre realzan con mucho entusiasmo, como decíamos, su gran trayectoria y experiencia que han adquirido a través de la vida. Uno para sus maletas y otro para sus cañones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Marijana hay que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Marijana hay que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. ¡Gracias! 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 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tenemos que dar un gol para el campeón! ¡Tenemos que dar un gol para el campeón! ¡Segunda, 7, 8, 1, 2! ¡Al final, 7, 8, 1, 2! ¡Tenemos que dar un gol para el campeón! ¡Segunda, 7, 8, 1, 2! ¡Segunda, 7, 8, 1, 2! 7, 8, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8, 1, 2. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para estos jóvenes que con mucha elasticidad y gran estética están desarrollando diferentes acrobacias en este día tan especial de 20 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!